Julián Álvarez jugó en la victoria de la selección argentina sobre Honduras por 3 a 0, en la preparación para la fase final de la Copa del Mundo que se desarrollará en Catar. El seleccionado nacional ganó con autoridad el primero de los dos amistosos que tiene pensando en la preparación para la Copa del Mundo de Catar 2022. El primer gol llegó en el primer tiempo con Lautaro Martínez tras una muy buena habilitación de Messi. Fue el mismo Messi que marcó el segundo de los goles de tiro libre penal para el equipo argentino. Julián Álvarez, el futbolista de Calchín, ex River Play, ingresó en el inicio de la segunda parte, desde el inicio de la segunda parte para el equipo de Escaloni. Pero no lo hizo como delantero centro, como número 9, en lugar de Lautaro Martínez. Se tiró mucho más a la izquierda. El 9 fue Lionel Messi. El araña jugó, tuvo contacto con la pelota, hizo trabajar a los zagueros hondureños y mostró, además, que tiene buenas chances para la Copa del Mundo y que además es una alternativa que el entrenador maneja y tiene en cuenta. Ya en la segunda mitad, Lionel Messi convirtió un golazo para justificar a aquellos que pagaron la entrada para ver este partido. Fue goleada de la selección argentina que el domingo comió un asado y que ya se entrena pensando en lo que será el partido del próximo martes ante Jamaica en el cierre de esta gira por los Estados Unidos pensando también en el Campeonato Mundial de Fútbol.